Te entrego mi poesía, mis latidos, mi temido, te entrego mi ser entero y te entrego mi existir. Quiero entregarme completo, sin prejuicio, sin sufrir, sabiendo que al lado tengo, tengo un poco que vivir. Un mundo lleno de vida, de sonrisas, de pasiones, de momentos muy intensos, que me quiten la razón. Quiero, quisiera ser un gran lienzo, donde plasme sobre mí, lo que te salga del alma, lo que te salga de ti. Para llegar a ese cielo, que contigo descubrí, te entrego mi poesía, mis latidos, mi gemido. Un mundo lleno de vida, de sonrisas, de pasión, de momentos muy intensos, que me quiten la razón. La razón La razón Un mundo lleno de vida, de sonrisas, de pasiones, de momentos muy intensos, que me quiten la razón. Quiero, quisiera ser un gran lienzo, donde plasme sobre mí, lo que te salga del alma, lo que te salga de ti. Para llegar a ese cielo, que contigo descubrí, te entrego mi poesía, mis latidos, mi gemido. Un mundo lleno de vida, de sonrisas, de pasión, de momentos muy intensos, Que me quiten la razón, la razón.